El día de hoy viene el informe del senador Armando Ríos Piter. ¿Su opinión acerca de este tipo de actividades que se dan aquí en Guerrero? Yo creo que es fundamental efectivamente que el senador Armando Ríos Piter esté en esta cercanía, vaya informando de toda la labor que se está haciendo en el Poder Legislativo, en el que él está jugando una parte muy importante. Creo que el liderazgo del senador Ríos Piter ha permitido que muchos de los puntos que más nos afectan a nosotros, los de la izquierda, sean atendidos a nivel del Senado de la República. Y creo que el que ahora venga a dar cuentas así a Guerrero es algo que es esencial, fundamental, es parte de la democracia. Los senadores siempre aspiran a ser gobernadores dentro de los estados, lo comentaba un homólogo de usted, diputado federal, Catalino Duarte. ¿Cree que coincide con él? Yo creo que los senadores tendrían que aspirar, porque una de las cuestiones, vamos a dar responsabilidad y la facultad de un senador es precisamente representar los intereses de su Estado en el Senado de la República. Por lo tanto, es lógico y natural que aspiren efectivamente después representar a su Estado o más bien gobernar su Estado. Muchas gracias.